Un gusto es que no es el mío, un rugido bajo el pecho, un beso, un vaso vacío. De este anillo de diez divorciados, resulta absurdo preguntar qué ha pasado. Cuando el silencio se viste de distancia y de rencor, cuando arrecia el desamor, la pasión se no resiste. No, 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 no. No te pregunte que cómo se ha pasado Cuando el silencio se viste de distancia y de reto Cuando arrepiaste el sabor Y la pasión se no resiste ¡Vamos! Cuando el silencio se viste de distancia y de reto Cuando arrepiaste el sabor Y la pasión se no resiste Cuando arrepiaste el sabor Cuando arrepiaste el sabor